Apartamentos en renta en Michigan. Si estás buscando un departamento en la ciudad de Detroit, comunicate con Muñoz Realtis. Nosotros te podemos ofrecer un departamento o una casa totalmente refaccionada para alquilar. Somos una compañía licenciada en el estado de Michigan que se dedica a la compra, venta, administración y refacción de propiedades. Por eso, si estás buscando un departamento en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, llama a Muñoz Realtis. Comunicate con Muñoz Realtis y nosotros te podemos ayudar.